Y ahora, Sala de Prensa, los especialistas del ciclismo, con todos sus comentarios, Sala de Prensa, por su canal virtual directo y sin barrera, Sala de Prensa, amor infinito por el ciclismo, señores, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias Gustavo Alberto Sanina Larcón, ha concluido esta etapa, la penúltima del Tour de Francia, con un sensacional duelo y la confirmación de la clase y categoría de estos dos corredores, que ocupan primero y segundo lugar, pero llegando a su quinta victoria, el corredor Tadez Pogachar de los Emiratos Árabes Unidos, de 20 etapas disputadas, ha ganado 5, el corredor esloveno del Emiratos Árabes Unidos, que llegó con la misión de reconquistar el título que había perdido en el año 2022 frente a Jonas Vingegaard. Y la carrera se fue desarrollando, pero hoy un capítulo aparte, también hay que entregarle a Richard Antonio Carapaz Montenegro, el ecuatoriano que fue tercero en la etapa, que se ha consagrado campeón, lo único que tiene que hacer mañana, 33 kilómetros, 700 metros de la crono, para recibir el título como campeón de los premios de montaña. Para Pogachar y Vingegaard, la confirmación de ser los dos mejores de la carrera y para Richard Antonio Carapaz Montenegro, ese liderato que fue, transitó solamente por un día, después ganar una etapa y consagrarse campeón de los premios de montaña, es una alta renta que ha tenido el corredor ecuatoriano del equipo Education Easy Post. Eso queda en el camino de este penúltimo día del Tour de Francia 2024, con un Tadet Pogachar, más líder que nunca, un Jonas Vingegaard que ha distanciado más tiempo en la general individual a Renko y Benepul, y creo que definitivamente ese podio queda así, Pogachar en lo más alto, segundo Jonas Vingegaard, y tercero Renko y Benepul, el campeón de los jóvenes. Arranco con Orlando Salazar Zapata en la perla del Otún, en sala de prensa, último kilómetro, pedalazos de información. Orlando. Orlando no estaba más. Ah, bueno, entonces dale Oscar Quiñones en territorio norte santandereano, el ingeniero del ciclismo. No, lo intentó Soudal Cuidestido, Oscar, lo intentaron con Renko y Benepul, pero este par de corredores tienen una clase muy grande y por ello lo distanciaron al final de la etapa. Así es, Marceo Doño, nada que reprocharle al equipo del Soudal Cuidestido y a Renko y Benepul, son pedalistas que están demostrando su calidad también, pero cuando hay superiores hay que aceptarlo y disfrutar esa situación. Lo de esta época, Pogachar, ya nos ponemos reiterativos en todo lo que decimos del corredor es lo bueno, quinta victoria del Tour de France, del pedalista del Emirato Azarabes Unidas, prácticamente su equipo no tuvo que trabajar, simplemente conseguir la rueda, lo ubicaron en el punto ideal para el poder obtener esa victoria. La verdad, yo por un momento alcancé a pensar que pronto iba a dejar ganar a Ronald Winger, porque era la realidad donde hubiese ganado Winger, lo iba a dejar ganar, pero no, definitivamente ese muchacho no tiene piedad con sus rivales, se ha llevado una victoria y ya es la quinta, y mañana será el gran favorito en la contrarreloj individual, sin duda alguna. Pero destaquemos la gran actuación hoy de Richard Carapaz, quien se corona como campeón de los premios de montaña, hay que destacar también el gran trabajo de un corredor como Enric Mas, desde los primeros kilómetros mostró las intenciones de ir en la fuga, lo consiguió, fue uno de los pedalistas que más hizo por mantener ese grupo delantero, y hasta el final tuvieron una linda batalla Enric Mas con Richard Carapaz, ninguno de los dos pudo soltar de rueda a su rival, hasta que llegaron Winger y Pokakari, pusieron orden en la casa y se fueron por delante. Y lo de Renko de Repul, para aplaudir totalmente la actuación del corredor belga, una pedalista que ha despejado cualquier duda que tenían las personas que tenían ese pensamiento de si ese pedalista iba a poder pasar los encadenados y la alta montaña del Tour de Francia, lo ha hecho de muy buena manera, y bien es cierto que se ha visto operado por Pokakari y por Winger, eso no desmerita o no opaca en nada la actuación de Renko de Repul, es un corredor que ha ganado con lujo de detalles ese tercer lugar, este Tour de Francia, ha sido un Tour de Francia totalmente ofensivo por parte de Jonas Vingas, y totalmente ofensivo por parte de Tadej Pogakar, un corredor que siempre que se inclinó la carretera salió al ataque, y a pesar de ese gran ritmo de carrera que se tuvo en el Tour de Francia, Renko de Repul pudo responder, y de una vez ilusiona de cara al futuro, un corredor que sigue progresando, y seguramente este no es el tope de un corredor como el belga, un corredor que sigue creciendo, y esperemos que para el año entrante, de darse esa progresión, pueda plantar cara a estos dos pedalistas que siguen dominando el terreno de las grandes vueltas, pero al que ya debemos sumar a un corredor como Renko de Repul. Entonces, una etapa linda, dejó muchas cosas interesantes, yo creí en la palabra de Tadej Pogakar, que ayer decía que iban a correr de manera tranquila, iban a permitir que se fuera a la fuga, y que no, no iban a luchar por la victoria, pero yo diría que casi que lo obligaron a ganar a Tadej Pogakar, compañero. Bueno, pues la gente es muy suspicaz, y seguramente si hubiese ganado Vingegaard, más de uno estaría diciendo, Daniel, no, es que Tadej le permitió ganar, le permitió a Vingegaard, porque fue un gran rival en el camino, pero lo que dice Oscar, en torno a Renko de Repul, ya lo hemos destacado, lo hemos venido comentando en estos días, y lógicamente esperemos nosotros, que el año entrante lleguen todos en plenitud de condiciones, que no tengan accidentes, que no haya problemas de salud, dificultades, que no tengan una larga recuperación, y lleguen sin nivel de competición, pero Dani, si hubiese ganado Vingegaard, estarían diciendo que Tadej Pogakar le permitió la victoria. Bueno, primero, si usted me lo permite, quisiera que entregáramos, cómo quedó la llegada de etapa, ya que solamente dimos los tres primeros, le voy a entregar por lo menos, los, los diez primeros, en la etapa, la llegada de Tadej Pogakar, que fue el ganador, con cuatro horas, cuatro minutos, y veintidós segundos, en el segundo lugar, Jonas Vingegaard a siete segundos, se reportó tercero, Richard Carapaz a veintitrés segundos, cuarto lugar para Renko de Evenepool, perdió cincuenta y tres segundos, el quinto para Henry Mass a uno cero siete, en el sexto lugar, llegó Joao Almeida a uno veintiocho, en el séptimo lugar, llegó Mateo Jorgensen a uno treinta y tres, octavo lugar para Mikel Landa a uno cuarenta y uno, el noveno para Adam Jade a uno cuarenta y tres, décimo para Roman Bardet a uno cincuenta y dos, en el puesto once, llegó Tobias Johansen, perdiendo dos cuarenta y tres, Derek Jig, llegó en el puesto doce, hay que tenerlo en cuenta que están en la clasificación general, a dos cuarenta y ocho, Julio Chicone, que es el décimo en la general, ya se los voy a contar, llegó en el puesto trece, perdiendo dos cincuenta y dos, y catorce, llegó Santiago Huitrago, perdiendo tres minutos y cuatro segundos, hacia el quince, que fue Carlos Rodríguez el que llegó, perdiendo tres veintiséis, con esto, la clasificación general, le voy a entregar, hasta el puesto once, Tadej Pogacar, líder, con ochenta y dos horas, cincuenta y tres minutos, treinta y dos segundos, en el segundo lugar, Jonas Vinguegar, a cinco catorce, con esta diferencia, para enfrentar, la jornada, contra el coronómetro, el día de mañana, el tercero, para Renko Evenepul, a ocho cero cuatro, el cuarto lugar, para Joao Almeida, a dieciséis cuarenta y cinco, el quinto lugar, para Miquel Anda, a diecisiete veinticinco, el sexto, para Adam Yale, a veintiuno once, en el séptimo lugar, llegó Carlos, o se ubica Carlos Rodríguez, a veintiuno doce, el octavo, es para Mateo Jorgensen, a veinticuatro veintiséis, puesto noveno, para Derek G, a veinticuatro cincuenta, el décimo, para Julio Chicone, con diferencia, de veinticinco cuarenta y ocho, y puesto once, para Santiago Buitrago, con veintiséis, diez, la diferencia, seguramente, hubo un diálogo, incluso, que lo alcanzamos a ver, entre los doce ciclistas, entre Tadej Pogacar, y Jonas Vingegaard, y seguramente, que si no le embala, si no le sale a atacar, si hubiese dicho que, lo había dejado ganar, pero, a un pedalista, a un grande, como Jonas Vingegaard, ¿cómo se respeta? Se respeta así, atacándolo, con lo que tiene, y que no sea de regalo, ni que deje, ni nada, es atacando, y creo que lo hizo, de manera perfecta, Tadej Pogacar, que así se tiene que respetar, a un grande, no dejando ganar, es atacando, y el otro, si tenía, con qué responder, para ir por la etapa, pues bien, si no se da, era lo que había, es lo que hay, como dicen los españoles, y me parece, que un lindo remate de etapa, a mí me deja, gratamente, gratamente, impresionado, el gran tour, que ha hecho Renko de Benepul, termina, tercero, por ahora, con una diferencia, de 8-0-4, pero ha sido un batallador, ha sido un luchador, de pronto, hay quienes decían, que es un ciclista normalito, hay que considerarlo, entre los grandes, porque es un, un guapo, y el que le ha, le ha brindado pelea, a estos dos, alta potencia, como esta de Tadej Pogacar, y Jonathan Ghegar, entonces, ese es mi concepto, sobre el arribro, sobre la, llegada, de que, lo respetó, atacándolo, con lo que tenía, más. Pues, Dani, Oscar, voy a ir con Leonardo Prieto Jaramillo, para que ustedes, también, toquen, algo que mencioné, en el arranque, de sala de prensa, sobre la excelente, actuación, de un corredor, que fue líder, de la carrera, que perdió, posibilidades, cuando la etapa, del Galivier, pero que a medida, que fueron pasando, las jornadas, mostró su clase, su categoría, su condición, y no solamente, ganó una etapa, en el camino, sino que también, se consagra, campeón, de los premios, de montaña, y que, llega al puesto 15, de la clasificación, general, individual, pero antes, de ir con Leonardo Prieto Jaramillo, nuestro gerente, Andrés, Sanil Montoya, nuestro productor, en Buenos Aires, nos tiene a Santiago, Huitrago Sánchez, el corredor, bogotano, que se mantiene, 11 en la general, que pierde, 26 minutos, y 10 segundos, en la general, así es de que, Andresito, en Buenos Aires, nos presenta, al Santi, Huitrago Sánchez, el mejor representante, de Latinoamérica, en el Tour de Francia, del Bahrein, Victorio. Cabeza, pero, de echarle ganas, de mirar atrás, de todo el trabajo, que has hecho, y, bueno, eso, como que te, te impulsa, ¿no?, al final, el luchar contra, contra ti mismo, contra tus pensamientos, y, y si, ya 20 días, pocas piernas, son las que quedan, entonces, eso lo, ganas, cabeza, y, y bueno, queda todavía un día, pero, es loable, y para destacar, Santi, en su primer Tour, que no se ahorró nada, siempre estuvo luchando, y yo creo que, a pesar, o después del resultado que sea, lo importante es eso, siempre darlo todo, ¿no? Sí, creo que lo dije desde el principio, sea el resultado que sea, con tal de irme a casa, y saber que, que le di todo en cada jornada, que el equipo, lo dio todo en cada jornada, y para mí es más que, más que satisfecho, ¿no? Quisiera, muchísimo más, ¿no? pero, es lo que hay, y bueno, nada, terminar mañana, y, y irme para casa. Santi, de nuestra parte, felicitaciones, fueron tres grandes semanas, usted es muy joven, y, se le augura un gran futuro, en el Tour de Francia. no, muchísimas gracias a todos ustedes, a la gente que me siguió desde casa, y, y bueno, todavía queda un día, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Ya, ya estamos en Niza. Gracias. Vale, gracias. Todavía queda un día, dice Santiago Huitrago Sánchez, el corredor bogotano del Bahrein Victorios, muy, muy sincero, Dani. Solamente, permítame decirle una cosa, Mase, lo veo muy elegante, lo veo con una investidura, parece un emperador, yo lo saludaría, A.B. César, Mase. Dan la madre, Daniel Arturo Quevedo, Quevedo, ya está Leonardo Prieto Jaramillo, nuestro gerente, para continuar aquí, en sala de prensa, también ya ha llegado Mario Quiceno, espero a ver si Germán, Germán Delgado, Mario Quiceno, me estoy recordando al mono Quiceno, que jugaba en el once calde de Malentales, hay cercanía con la ciudad de Pereira, Mario Quiceno, y también estoy esperando, así ya está, se despertaría hoy Germán Delgado Mora, nuestro compañero del diario El Escarabajo, el que permanentemente nos acompaña, en esto del ciclismo, aquí en Directo y Sin Barrera, Pasión Ciclismo, Amor Infinito por el Ciclismo, y lógicamente, todos nuestros internautas, que sigue creciendo ese número, y los demás, pues, siguen siendo, sintiendo pasos, ¿de qué? Mi estimado Leonardo Prieto. Mase, como los tengo que dejar, porque, pues, es compromisos que... ¿Tenemos más fútbol? Sí, señor, entonces, solamente quería decir que, que estoy feliz, y para nuestros hermanos ecuatorianos, hay motivo de orgullo, para Latinoamérica, con lo que ha hecho Richard Carapaz, luchando, seguramente, le pueden dar el premio al más combativo hoy, y eso nos enorgullece, nos llena de, de mucho amor por este deporte, y seguramente los elogios para Richard Carapaz, están por todo lado, por doquier, por diferentes países, porque ha sido un valiente, un guerrero, un guapo, que ha salido a luchar, hoy salió a defender, esa camiseta de premio de montaña, y lo defendió, marcando más puntos, y, y qué bueno verlo, en esa actitud, y qué bueno verlo allí, aguantándole a estos alta potencia, y en el sitio que llegó en la etapa, no se imagina lo que es valioso, los puntos que le entrega hoy, a, a su equipo, en los puntos UCI, porque, son, 110 puntos, valiosísimos, para su escuadra, en lo personal, y entonces, el rey está de vuelta, el rey está de vuelta, en Ecuador, el corredor, Richard Carapaz, que hoy algunos reclamarán, que por qué no va, a los Juegos Olímpicos, pero que ha brillado, con luz propia, gracias a su esfuerzo, y a su trabajo, en este Tour de Francia, verdad que, muy orgulloso, orgulloso también, con lo que ha hecho Santi Huitrago, con lo que ha hecho, los nuestros, que Egan Bernal, a pesar de, de las dos gripas, que le pegaron en el Tour, lo termina, y terminarlo, y eso es muy valioso, hay que reconocer, para nuestro cóndor chipaquereño, entonces, mañana, una etapa, contra el cronómetro, que vamos a, ya a vivirlo, como porque, veamos, la imposición, de los títulos, a los campeones, que prácticamente, han quedado definidos, en el día de hoy, compañeros, muchas gracias, a todos nuestros cibernautas, y a ustedes, compañeros. felices, felices, el resto de sábado, los compromisos, que tiene, con palco deportivo, el fútbol, con aficionado, en territorio colombiano, destaca, Daniel, lo de Richard Antonio, Carapaz Montenegro, pero también, hay que mencionar, de los nuestros, los puntos, que sumó en el camino, y mientras estuvo, en el Tour de Francia, Fernando Gaviria Rendón, sensacional etapa, Leonardo Prieto Jaramillo, y este muchacho, esloveno, no permite, que otro, le anteceda, en el punto, de llegada, esperábamos nosotros, una posibilidad, para Jonas Vinguegar, no se pudo, también, para destacarlo, de Richard Antonio, Carapaz Montenegro, que estuvo en la fuga, hizo todo ese gasto, y al final, se mantuvo, ahí cerquita, de quienes son, primero y segundo, en el Tour de Francia, Leo. Macedonio, gran superioridad, de Tadek Pogakar, sin duda alguna, es un ganador, sobresaliente, de este Tour, el año pasado, pues él fue, el que no pudo, entrenarse, como debió ser, por su fractura, de muñeca, este año, lamentablemente, le sucedió a Jonas, yo aspiro, que el año entrante, lleguen en igualdad, de condiciones, porque eso, si sería, disfrutar de un Tour, espectacular, viéndolos a ambos, con la misma, con el mismo, nivel de preparación, y que disputen, codo a codo, eso, eso sí que sería, para alquilar Balcón, y por qué no, con una, pequeña mejoría, de, Renko de Nepul, el año entrante, eso haría, del espectáculo, del Tour, una maravilla, Renko ha hecho, un espectacular Tour, pero todavía, está, un escaño, por debajo, de estos dos monstruos, y es, pero esperamos, que el que siga, ascendiendo, y que esta lucha, no se vuelva solo, Tadek, y Tadek, y Tadek, sino que sea, Tadek, que sea Renko, que sea Jonás, que son los grandes, pedalistas, de, de, de este Tour, mañana, en la Contarrelo, de pronto, vuelve y gana, no se me haría raro, Tadek, déjame decirte, Macedonio, también, que un gran triunfo, de, directo y sin barrera, con todos sus internautas, y con este equipo de trabajo, en sintonía, hemos sido los mejores, y pues, eso es motivo de orgullo, para este, gran equipo de trabajo, liderado por el comandante, Alfredo Castro, y bueno, vamos a analizar, todos los movimientos, que han habido hoy, en la general, ya está, Mario Alonso Quijano, a mí Germán, me dijo que si iba a venir, pero no sé qué pasó, parece que, la cercanía del almuerzo, le puede haber afectado, no creo, no creo que lo hayan invitado, al desfile militar, en algo, y otra cosa, que me llama la atención, Macedonio, es que, le dijeron a Enric, más bueno, tenemos que mirar, si vamos a renovar el contrato, porque los resultados, no han sido muy buenos, y hoy, cómo brilló, necesitaba un, aloncito de orejas, Enric, más Oscar, para brillar, como lo hizo hoy, tienes el micrófono cerrado, Oscar, si es Leo, hoy la actuación, de Enric, más fue, realmente, bastante, bastante destacable, está terminando, de buena manera, el corredor, español, espero, y por el bien de él, y el equipo, del Movistar, que, este final, de Tour de Francia, le sirva de aliciente, para, para tener una muy buena, vuelta a España, el Movistar, tiene que apuntar, a la vuelta a España, allí va a encontrarse, a, a Enric, más, y van a tener también, a Nairo Quintana, en la fila, del equipo telefónico, ellos, esa es la carrera de casa, y donde tendrán que, tratar de salvar, la temporada, los muebles, porque, indudablemente, lo de Enric Mas, tiene bastante, complicada la renovación, es, es, es el salario más alto, seguramente, del equipo, y hasta el momento, los resultados, no compensan, esa situación, entonces, los que conocemos a, a Usted, sabemos que, en ese sentido, es bastante, duro, para soltar el billete, y, y si le cobra, bastante Enric, él querrá, verlo retribuido, y, y las cosas no están fáciles, para el corredor en español, pero, ha tenido una buena etapa, ha tenido una buena tercera semana, Enric Mas, la verdad, y espero que, para, para el bien de, de este corredor, sea un aliciente, para su presentación, en la vuelta a España, ojalá que sí, que se le dé, más, podemos decir, es que, la verdad, compañero, se queda uno, sin, sin adjetivos, y, y se volvió cansón, hablando bellezas, de tal época, pero es lo que, lo que sucede, ¿no? Mañana, para, para de pronto, ir, ir, ir cambiando de tema, nos espera una contrarreloj, que seguramente, la, la organización, cuando diseñó, el Tour de Francia, soñaba, con ver una carrera, ajustada, y llegar a, por lo menos, Pogacar y Vingegaard, a, a luchar por el título, en esta contrarreloj, las cosas no se dieron así, entonces, va a ser una contrarreloj, que, el gran interés va a ser, quien va a ser el vencedor, probablemente, el gran favorito, en mi concepto, está de Pogacar, mañana, hay una, no es plana para nada, la contrarreloj, tiene una buena dosis de montaña, y seguramente, allí, Pogacar, podrá sacar a relucir, sus dotes de escalador, y, la va a tener muy complicado, Renko, para, para poder superar a Pogacar, para mí, mañana, la etapa, la debería, en condiciones normales, ganar Pogacar, y, y el segundo lugar, si yo lo veo, bastante disputado, entre Renko y Vindegaard, de la etapa, porque, la general, si ya, yo creo que, el podio está, está claro, que va a quedar así, como está en estos momentos, y, y, y creo que va a ser un podio, muy, muy justo, y muy, muy ajustado, a lo que vivimos, en el Tour de Francia, pues, indudablemente, en la carrera, o el ciclismo, normalmente, este deporte, hace justicia, a, 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 a quien lo merece, uno a veces ve que, en deportes como el fútbol, por ejemplo, un equipo puede jugar mal, puede defenderse 90 minutos, y en el segundo 91, hacer un gol, y gana un partido, en el ciclismo, no sucede eso, en el ciclismo, y más en una gran vuelta, un corredor, que no tenga piernas, difícilmente, va a poder tener un buen resultado, y entonces, eso es lo que estamos viendo, en la género individual, los tres mejores, están ubicados, en el podio, y en el orden, que lo, que lo han merecido, y mañana la etapa, vamos a, a invitar a la gente, que se vincule, a nuestra transmisión, a que disfrutemos, de este, gran duelo, que vamos a, a tener, y estamos esperanzados, en, en lo que puede ser, Santiago, Buitrago, la lucha, va a estar, en ese, casilla número 10, porque vemos, que Buitrago, está a, 22 segundos, de Chicone, Chicone, no es precisamente, un gran, un gran, un gran, un contrarrelojero, entonces, Buitrago, sin ser tampoco, el especialista, pero se defiende, bastante bien, y creo que vamos a ver, esa, esa, esa ilusión, que es decir, le puede quitar, esos 22 segundos, a Chicone, ya con Derek G, y con Jorgens, así, es muy complicado, porque ellos, hacen una muy buena crona también, creo que la lucha va a ser, si Buitrago puede o no, desbancar a Chicone, de la casilla número 10, y esa será la liciente, para el corredor colombiano, compañero. Haciendo la salvedad, que la etapa no es llana, que tiene sus tachuelas, en el galino, no solamente, que haya explotado, tan temprano, mis compañeros, han hecho un gran trabajo, y luego Soler, se fue a la fuga, eso fue bueno para nosotros, y luego, intentamos hacerlo fácil, lo que sea posible, para llevar, lo que sea posible, a la final, y nosotros, por hoy, teníamos que ir, lo más tranquilos posible. final, pero, yes, Sudal, they, they decided to, to try, and take some time, on Jonas, I guess, or, to win the stage, which was really, was playing in hand, for me. Y su plan, funcionó un poco, para mí. Y a lot of, muy sorprendido, de cómo se dio la carrera. de tus teammates, again, you cross the line, with your, five fingers in the air, five stage wins, it's the perfect tour. Yeah, saludando, ha sido un tour perfecto. This, if you told me this, before the tour, I would not, I would not believe it, and, I'm so happy, I'm so happy, I hope, I can share this victory, today, with their teammates, and tomorrow. It was a fantastic duel, again, with you, and it's also great to see, a duel, on an event like this one. Yeah, especially, I think, yeah, he had some tough days now, and today, he showed, that he, it's not easy to crack, and that he's a real fighter, he gave everything today, and, yeah, he did really, really good, good ride today, and, was super strong. five states victories, and the yellow jersey on your shoulders, but five is not enough. Sorry? Five is not enough. No, it's more than enough, one would be enough, just the yellow jersey would be enough, and the yellow jersey would be enough, and the yellow jersey would be enough, and the yellow jersey would be enough, I'm going to say, I'm going to say, a ver cómo está mañana, cómo está la reserva de su tanquecito, después del gasto que hizo en la etapa de ayer, lo que hizo hoy, pensando en una mejoría del equipo Bismarck-Liceo ahí, pero creo que hoy definitivamente no hay nada que hacer, Mario, este esloveno líder contundente del Tour de Francia, ha demostrado su superioridad frente al resto de rivales. Mario, buenos días. Mario. Mario, el micrófono, por favor, tiene cerrado el micrófono. Mario. ¿Ya? ¿Ya listo por allí? Ahora. ¿Y está bien? Sí, ahora sí. Sí, señor. Saludando a los compañeros, en especial al emperador Macedonio Valbuena. Extraña. Bueno, hombre, yo el ciclismo lo veo como diferente, igual, las palabras de Bogachar, me parece que es un hombre fuera de ser, muy buen ciclista, un hombre muy educado, porque, yo la verdad, no estoy de acuerdo con él en lo que, cuando se, cuando da una opinión sobre el equipo Soudal, el equipo cuando empezó, o a mediados de la etapa, mostró la intención, de un ataque, no sé por qué necesitaba mostrarlo, porque cuando tuvo, cuando, cuando tuvo que trabajar, el equipo trabajó, terminó Holanda fundiéndose, y dándole espacio a su líder, que en una, en el primer ataque, no pasó nada, en el segundo, pues, sinceramente, no le aguantó, no le aguantó, y aprovechó, de llegar, para rematarlo, y empujarlo, al tercer puesto, pero con más segundo, yo creo que, él pudo haber cambiado de sistema, él venía, para mí, hasta ayer, corrió muy bien, pero hoy, me parece que no tuve la inteligencia, que tuvo otros días, lo más destacado, para mí hoy también, es el señor Richard Carapaz, el ecuatoriano, lleva cuatro etapas, en punta de carrera, en las cuatro escapadas, le recuerdo, que la 17 la ganó, la 18 llegó, 31.09 de la punta, la 19 fue cuarto, en la llegada, a un minuto 08 del puntero, y hoy, se dio el lujo, de aparecer, en el tercer lugar, me parece que es extraordinario, lo que ha hecho, además, yo diría, a él le dieron el paso, el ex compañero de él, Henry Mass, y Bisma, le dieron el paso, en el, en el, penúltimo premio de montaña, para que él lo ganara, y la verdad, es que lo merece, muy merecido, lo que ha hecho, pero, al final, faltando cinco kilómetros, o más, hasta siete, empezó, a hablar, fuertemente, tratando de ir en punta, hizo eso, repetidas veces, hasta que le llegó de atrás, fin llegar, y Pogacar, cogió rueda, pero, 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 pero ya estaba muy desgastado, la verdad, yo no tengo, en la historia, que ciclista, pueda, haber estado, en cuatro días, continuos, en una fuga, como la hizo Carapaz, hace muy poco, y sinceramente, me tiene, sumamente sorprendido, con la buena actuación, porque está salvando, el Tour de Francia, además, él tiene puntos, por los puestos, que ocupa, en la etapa, por la, por la etapa, que ha ganado, y por los premios, de montaña, además, que hoy debe ganar, o debió haber ganado, el premio, de la combatividad, Mario, señala, lo del trabajo, del Soudal Cuidestid, voy a ir con Oscar, Mauricio Quiñones Reyes, en territorio norte, santandereano, creo, que cuando, se planifica, una etapa, y en el camino, se van dando las cosas, y se presenta una fuga, pues la lucha, está, entre los artistas, y la lucha, se iba a presentar, dentro del paquete principal, el de Tadez Pogachar, el de Jonas Vinguegar, y el de Renko de Benepul, el Soudal Cuidestid, trabajó, excelentemente bien, hoy la etapa, y la trabajó, para qué, para que intentase, Renko de Benepul, y lo intentó, el corredor belga, pero infortunadamente, se encontró, en el camino, con un Vinguegar, que respondió, a esos ataques, un Tadez Pogachar, muy superior, lo de Richard Antonio, Carapaz Montenegro, dice Mario, que no recuerda, de hace mucho tiempo, corredores, que hayan intentado, durante varios días, estar en fuga, mostrarse, y ganar etapas, y lo que ha hecho, en el pasado, en una vuelta a España, fue Renko de Benepul, cuando infortunadamente, perdió toda posibilidad, de una buena figuración, y creo que Oscar, lo recuerda muy bien, y en los siguientes días, se lanzó al ataque, animó la carrera, obtuvo triunfos parciales, entonces creo, Oscar, que hoy la gente, del Soudal Cuidestid, hizo una gran etapa, y el mismo, Tadez Pogacar, mencionó el trabajo, que hizo, el equipo de Renko de Benepul, en esta penúltima etapa, no sé qué, conclusiones, ha que referente a esto, Oscar. Sí, Macedonio, la verdad, el mundo es de los valientes, y el que no arriesga, pues difícilmente, va a conseguir, algunos éxitos, y puede lamentarse, al final del camino, decir, lo intentó, o no lo intentó, hoy el Soudal Cuidestid, se podía dar el lujo, de intentarlo, porque, Renko, ¿qué arriesgaba? Renko no arriesgaba, su tercera casilla, ella la tenía asegurada, porque el cuarto, realmente está muy lejano, Juan Meida estaba muy atrás, entonces, en esa situación, él lo tenía, prácticamente, asegurado, su tercer puesto, y él quería probar, a ver si Vingega respondía, y la única manera de hacerlo, porque ya veían, que la actitud del equipo, de los Emiratos Árabes Unidos, era de tomar con tranquilidad, la carrera, ellos necesitaban presionar, a Vingega, lo probaron, no consiguieron su objetivo, pero lo intentaron, y eso hay que abonárselo, entonces, no siempre que un equipo, intenta algún movimiento, y no se le dan las cosas, yo creo que a veces, debemos de ser injustos, porque no se le dan los resultados, simplemente lo intentaron, y no les salió, pero al final de cuentas, ¿qué perdió el Soudal Cuidestid? Creo que nada, el tercer puesto, lo mantiene con Renko, el quinto puesto, lo mantiene con, con Miquel Landa, que él también estaba intentando, con el ritmo que impuso, de pronto despegar a Joao Valmeida, no lo consiguió, pero igual también tenía, a una diferencia importante, el sexto, entonces tenía como poder, darse ese lujo, de intentar ir por el cuarto puesto, que se da de Miquel Landa, lo consiguió, pero tampoco al final de cuentas, ni pierden el quinto puesto de Landa, ni pierden el tercer puesto, de Renko en el pool, pero si, intentaron, lo intentaron, y eso es lo que hay que reconocer, y claro que hoy era la última oportunidad, mañana en la crono, donde ya cada uno, dará lo que puede, y seguramente, tanto Landa, como Renko van a mantenerse, en esos lugares de tercero y quinto puesto, yo si no, no creo que haya sido un error del Sauter, ocurrieron, porque lo intentaron, no pudieron, simplemente, se encontraron con un Vingegaard, que respondió, y eso hay que abonárselo, y tener que reconocérselo, a una Vingegaard, que después de que ayer, mostró de pronto, algún momento de debilidad, hoy, demostró que estaba en buenas condiciones, que no tuvo ningún problema, para responder al ataque de Renko, y por el contrario, alejarlo, y asegurar, aunque yo creo que el segundo puesto, con esa diferencia de dos minutos que tenía, no iba a tener ningún inconveniente, para mantenerlo, compañero. Y ya queda con dos minutos, cincuenta segundos de ventaja, yo no vi en Vingegaard, en la clasificación general individual, sobre el Renko Benepo, lo que pasa es que, quien no lo intenta, pues no va a conseguir nunca, lo que está buscando, y lo intentó el Saudal Cuidestit, trataron de distanciar, a su principal rival, porque soñaba, con un segundo lugar, en el Tour de Francia, debutando, Renko Benepo, en el Tour, en la carrera ciclista, más importante del mundo, para el Saudal Cuidestit, pues lógicamente, era importantísimo, pero se encontraron, con un Vingegaard, que en la tercera semana, también mostró su clase, su condición, lo intentó, lo que decía hace un rato, Leonardo Prieto Jaramillo, nuestro gerente, ojalá, que en el 2025, cuando se llegue a la disputa, del Tour de Francia, y se presente nuevamente, el enfrentamiento, Pogacar-Vingegaard, que Renko, ya haya tenido, un mayor crecimiento, y siga mostrando, ese rendimiento, que tuvo, en 2024, porque han sido, los tres mejores corredores, sin ninguna duda, pero hay otros, que también, quedan en el camino, y que son para destacar, Joao Pedro Goncalves Almeida, trabajando para Tadez Pogacar, Michael Landa Meana, el corredor, compañero de Renko Beneful, corredores, que el ciclismo de España, y el ciclismo del mundo, espera como confirmación, dificultades, de un Carlos Rodríguez Cano, que llegó como principal, hombre dentro del Ineo Grenadier, lógicamente, la enfermedad, el trabajo, la misión que llegó, con la cual llegó, a este Tour de Francia, de Egan, a Leib Bernal Gómez, pues no, le pidieron, no le, lo mantuvieron, como hombre importante, para destacarse, pero sí, este Tour de Francia, definitivamente, ha sido interesante, Oscar lo señaló, hace un instante, que cuando se organizó el Tour, y se habló, de una etapa crono, en el final, se pensaba, de pronto, en una cercanía, de los tres primeros, y que podría definirse, en la última etapa, pero es que, este Tour de Francia, tuvo una buena dosis, de montaña, un dominio absoluto, de Pogacar, que cuando quiso atacar, atacó, por eso, son cinco victorias, en 20 etapas, una ventaja, de cinco minutos, catorce segundos, en la general individual, sobre Jonas, Vingegaard, ocho, cero, cuatro, sobre Renko, Benepul, y son los tres corredores, que mañana van a ascender, en Niza, a Código, entonces, Oscar, y Mario, y Leonardo, creo que este Tour de Francia, ha sido sensacional, pero queda, todavía, un interrogante, a despejar, el próximo año, y ojalá lleguen, sin, lesiones, sin haber tenido problemas, en su preparación, antes del Tour de Francia, de 2025, porque Pogacar, llegó, con una mejor preparación, un ritmo de competencia, fue y gastó, en el Giro de Italia, y lo ganó, llegó al Tour de Francia, y lógicamente, la duda estaba, en el punto de inicio, de la carrera, que tan es así, solamente, el último día, antes, de la presentación, de equipos, el Bismarck Lisebay, oficializó, la presencia, de Jonas Vingegaard, y a medida, que fueron avanzando, las etapas, pues, Vingegaard, intentó algo, no pudo, quedar más alto, en la clasificación, general, individual, o más cerca, de Tadez, Pogacar, porque el rendimiento, de Tadez, definitivamente, es impresionante, y lo agradable, que deja el Tour de Francia, es lo de Renko Benepul, un corredor, que pasó, encadenados, que cuando se tenía, en esos puertos largos, tenía dificultades, pero hay que señalar, que lógicamente, tuvo que pedalear, para mantenerse al lado, de Pogacar, de Vingegaard, y tuvo un gran apoyo, que es este Michael Landameana, que hoy, por ejemplo, en el camino, cuando intentó, Renko Benepul, atacar, quien hizo la labor, fue el corredor, Michael Landameana, que también, deja un punto alto, en este Tour de Francia, a Oscar, los macedonios, así es, lo de Landa, es, es muy bueno, realmente, es muy buena, la actuación, del corredor, español, fue contratado, para que sirviera, como escudero, de Renko Benepul, y lo ha cumplido, a cabalidad, ha sido, muy bueno, ha sido muy bueno, el trabajo, de Michael Landame, el que ha realizado, siempre estando, al lado de Renko, obviamente, cuando, ya, quedaban los, 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 fuera de serie, ahí ya, no, 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 le alcanzaba a Michael, para ir a la red de Renko, pero mientras pudo, estuvo con su compañero, y con su líder de equipo, y, va a tener una, muy buena, eh, ratificación, seguramente, de Renko, y de sus, de sus jefes, porque el trabajo ha sido, para, para enaltecer, y, y ya, de por sí, está, encasillado, como líder del, para la vuelta a España, el corredor de Irlanda, quisiera, más, quisiera, comentar, ya, ya que estamos cerrando el programa, quisiera, comentar, lo de la etapa de mañana, mañana serán, eh, 22 kilómetros, eh, exactamente, tengo que, que van a ser, 33.7, 33, 33.7, 33.7, con un premio de montaña, de segunda categoría, son, 8.1 kilómetros, al 5.6 por ciento, eso se hará, en los primeros kilómetros, de etapa, seremos con, con tres kilómetros, más o menos llanos, y luego viene el premio de montaña, de segunda categoría, luego un pequeño descenso, una nueva puntilla, donde, tendremos, 1.6 kilómetros, el 8.1 por ciento, luego, dos kilómetros, más o menos llanos, un descenso, y para finalizar, con cinco kilómetros, planos, es decir, una etapa, bastante complicada, entre Mónaco, y la ciudad de Niza, entonces, mañana, vamos a ver, a los, mejores, pedalistas, de este Tour de Francia, creo que va a ser, una, una lucha, por los de la clasificación, en el área individual, mañana, no hay especialistas, no tenemos a un, Filippo Gana, Estefan Kuhn, que está en el Tour de Francia, ya no, ya no hace parte, del pelotón, lo tendrá muy difícil, entonces, serán, los, los de la General, donde obviamente, Tadej Pogacar, Rincón de Púl, Jonabí, ¿en cuál es el favorito? Son los tres favoritos, creo que para mí, es más favorito, Tadej Pogacar, mañana, y el resto que peleen, por el, del segundo en adelante, es que, esa salida, del Principado de Mónaco, camino de, de Niza, tiende hacia arriba, y después, ese, esos ocho kilómetros, cien metros, que hay camino, de la Turquí, donde está, el puerto de montaña, de segunda categoría, es demasiado exigente, y después, se encuentra, otra, Tachaurita, después, el descenso, y los cinco kilómetros, finales, creo que, Tadej Pogacar, mañana, va a cerrar, con victoria, para confirmar, su eterna superioridad, Mario, pedía la palabra, en territorio, vallecaucano, porque ya, estamos llegando, al final, hoy tenemos, fútbol profesional, mi estimado, Leonardo, si hay partidos, de la fecha, pero nosotros, vamos mañana, con el partido, con el Pereira, no, el Pereira juega el lunes, nosotros, con el campeón, me imagino yo, mañana, mañana, vamos con, Nacional América, ah, pensé que, es un buen partido, clásico, mañana es el debut, de Falcao, en el campín, ah, sí, qué mejor, que frente al campeón, del fútbol colombiano, muy bien, por mañana, ese partido, millonario, el diseño, en la mañana, puede sacar el pecho, porque es la verdad, mire, lo que no, le confirmamos, el horario, a Mario, ya Oscar, del clan deportivo, el que conduce, Gustavo Alberto, Sanina, Largón, porque estamos, es en sala de prensa, último kilómetro, pedalazos de información, no, no me metan, el fútbol ahí, porque, una cosa, mañana, la etapa, inicia, sobre las 7 y 40, aproximadamente, el primer corredor, más o menos, sobre esa hora, cerca de 7 y 40, 8 de la mañana, va a salir el primer pedalista, en la contrarreloja, de 33 kilómetros, 700 metros, estamos hablando, ahora colombiana, no, si, si señor, nosotros, me imagino, que iniciamos, a las 7 de la mañana, como todos los días, si, 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 de último día, hay un, 141, 141 en total, no, el último, para este, Felipe Yarini, ok, lo que yo le decía, si me permite, en unos segundos, aclararlo, por supuesto, Mario, pero como se pone a hablar de fútbol, sí señor, gracias, es usted muy querido, muy amable, lo que le recuerdo, el primer arrancón, que tuvo, Renko, el día de hoy, estaba a 8 kilómetros, de la meta, y el segundo, fue, a 4.5, yo, hubiera preferido, ver a Renko, llegando, con los dos punteros, para mañana, yo creo que, hay un, hay un pedalista, que puede asustar, a más de uno, también, y habría que contar con él, entre el top 5, de la etapa, sería, Mateo, Jorgensen, que va subiendo, a medida, que avanza el Tour, está subiendo, y mañana, lo podríamos tener, en la etapa, entre los cinco, porque, él practica muy bien, la contrarreloj, y mañana, es subiendo también, donde los pasistas, tendrán algunos problemas, y, y creo que, por allá, a las nueve y medio, diez, van a empezar a salir, los, los grandes, no, no cree, de Macedonio, en la mañana, mañana, mañana el duelo, mañana el duelo, es un trago, Chicón, mañana gastan, lo que tienen en el tanque, esa es mi pregunta, mañana gastan, lo que tienen en el tanque, porque el lunes, no hay que pedalear, esa es mi pregunta, que yo tengo, Macedonio, son, son dos preguntas, una, ¿podrá Carlos Rodríguez, descontarle, un segundo, que le lleva, a Dan Yates, y poderle quitar, el sexto lugar, de la clasificación, general, ustedes, ¿qué opinan? Por eso, un segundo, son muy parejos, los dos, y los dos hacen bien la crono, la verdad son muy parejos, y es un bonito duelo, y el otro duelo que hay que seguir, es el de Buitrago, Chicone, con diferencia, de 22 segundos, exacto, entonces, ojalá nuestro colombiano, pueda superarlo, y estar en el top 10, ¿no? Top 10. Pues Leonardo, ya son las 12 del día, llegamos al Ecuador, de este 20 de julio, la celebración de nuestra independencia, estos 214 años, después de aquel 20 de julio, de 1810, el día de la independencia, hoy celebrándolo, ya hubo desfiles militares, lógicamente, así como desfilaron nuestros militares, ojalá también tuviesen el respaldo, para que pudiesen actuar, y acabar con esa problemática, que se está presentando, en el territorio colombiano, pero como nosotros no hablamos de esos temas, en profundidad, simplemente nosotros, estamos comentando, del deporte más representativo, que tiene el país, como dice el ciclismo, y lógicamente, este Tour de Francia, que ya mañana, llega a su final, pero que el sábado, de la próxima semana, el día 28, el día 27, perdón, estaremos con la contrarreloj individual, de los Juegos Olímpicos, donde tendremos, a Daniel Felipe Martínez, Poeta, el 3 de agosto, tendremos, la prueba de Gran Fondo, en carretera, de los Olímpicos, estaremos también pendientes, de nuestros, pisteros, Kevin Santiago, Quintero, de Marta, de Fernando Gaviria Rendón, corredores, que nos hacen soñar, con la posibilidad, de ascender, a podio olímpico, en el ciclismo de pista, y lógicamente, lo que pueda, ya tener, a partir, de mañana, la conclusión, en Niza, del Tour de Francia, la recuperación, de Santiago, Gutiérrez Sánchez, pensando, en el domingo, 3 de agosto, cuando se estará, realizando, la prueba de Gran Fondo, en carretera, de los Olímpicos, no nos queda, sino agradecerle, a todos nuestros, internautas, Leo, que sigan dando, el like, el me gusta, porque realmente, nos han dejado, muy, muy por encima, de quienes, arrancaron, muy temprano, hace ya unos años, y que nosotros, a medida, que hemos venido, presentando, la información, del ciclismo, con este gran grupo, de profesionales, con Alberto Eloy, Márquez García, Ramón Alberto, Maldonado Sánchez, Edgar Humberto, López Rodríguez, los narradores, de América, encabezados, por Alfredo Castro, los comentaristas, de América, con Oscar Mauricio, Quiñones Reyes, Daniel Arturo, Quevedo, Quevedo, Mario Quijano, Germán Delgado, porque también, hacen parte, de esta familia, nuestro gerente, Leonardo Pietro, Jaramillo, Macedonio, Valbuena Aldana, quien les habla, y lógicamente, ese trabajo, en la producción, de Andrés Sanín Montoya, orientados, por Gustavo Alberto Sanín Alarcón, el taquetaque, el popular tato, pues nos hace, seguir trabajando, no, no, no es ningún, trabajo, para nosotros, el estar madrugando, entrando muy temprano, con la información, contándoles, todo lo que se ha presentado, el día anterior, clasificaciones, lo que se va presentando, en el camino, de cada una, de las etapas, y creo, Leo, que al fin y al cabo, ese era el objetivo, y la continuidad, después de que finalice, etapa, con sala de prensa, último kilómetro, pedazos de información, así es de que, ese es el trabajo, que diariamente, les estamos presentando, a ustedes amables internautas, y que nos sigan acompañando, Leo. Macedonio, es que nos están pidiendo, un último, un último, favor, por llamarlo así, y es que les describamos, exactamente, cómo va a ser, la etapa de mañana, cómo va a ser, la salida, el recorrido, y la llegada, de esos 33.7 kilómetros, no sé si nuestro productor, alcanzará, a ponernos la planimetría, o la describimos, no hay problema. A ver si, Daniel, antes de ti. Leo, les comentaba, son 33.7 kilómetros, iniciamos con 2 kilómetros, en un terreno, más o menos llano, viene un ascenso, luego de 8.1 kilómetros, al 5.6 por ciento, al, 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 de montaña, en la Turbí, allí, tomaremos un descenso, de 4 kilómetros, luego un pequeño repecho, de 1.6 kilómetros, al 8.1 por ciento, al Col DC, luego 2 kilómetros, en un terreno totalmente llano, un descenso, hasta el kilómetro 29, y los últimos 4 kilómetros, 700 metros, en un terreno totalmente llano, hasta el sitio de meta, en la ciudad de Niza, en total, 33.7 kilómetros, Leo. Gracias, Oscar. No es nada fácil, la etapa, hay que, esos 2 kilómetros, primeros que menciona Oscar, que parecieran planos, en la salida, del Principado de Mónaco, camino de Niza, tiende hacia arriba, y después vienen, esos 8 kilómetros, 100 metros, el puerto de montaña, de segunda categoría, después esa patrulla, de kilómetros, 600 metros, que hay en el camino, y se remata, con esos 4 kilómetros, 700 metros, en terreno llano, la etapa, es para corredor completo, hay que saberla hacer, y, después de pogachar, que el resto, opte por pelear, segundo y tercer lugar, en el podio, de la última etapa, con la cual, finalizará mañana, la edición 111, del Tour de Francia, Leo. La pregunta, la pregunta, al millón es, cambiarán de bici, en el premio de montaña, en el Col DC, no creo que vayan, porque en el descenso, no sé qué tanto, pueda marcar de diferencia, la bicicleta, contra arreglo, entonces, yo creo que mañana, podemos ver a los corredores, con la bicicleta convencional, convencional, además, con la tachuela, del kilómetro, 600 metros, que está al 8%, Oscar, entonces, creo que mañana, no va la bici de crono, sino la convencional, exacto, porque es que terreno llano, son los últimos, 4 kilómetros, 700, y los primeros 2 kilómetros, no van a tener más terreno llano, el resto va a ser, o subiendo, o bajando, eso es cierto, bueno, Oscar, un abrazo, feliz fin de semana, nos encontramos mañana, gracias, nos vemos mañana, y muchas gracias, a la gente que nos acompaña, realmente, estamos felices, con esos, con esos resultados, y esos números, y todo es gracias a ellos, hasta luego amigos, gracias Oscar, Mario, en territorio, en territorio, Vallecaucano, un abrazo, nos encontramos mañana, para el análisis final, de este Tour de Francia, edición 2024, muchas gracias, a todos los cibernautas, a todos los compañeros, y les deseo, una feliz tarde, Dios los bendiga, y mañana, estaremos, en la gran final, de un, gran Tour de Francia, que hemos, podido disfrutar, bendiciones, también, para ti, Mario, en territorio, Vallecaucano, lógicamente, el agradecimiento, al productor, al responsable, de esta nave, informativa, de Directo y Sin Barrera, Pasión Ciclismo, que siempre, le agradezco, enormemente, porque, es Andrés Anil Montoya, quien nos pone, en contacto, con ustedes, amables cibernautas, diariamente, en cada una, de las competencias, y lógicamente, nosotros, tratamos, de hacer lo mejor posible, a nuestro gerente, Leonardo Prieto Jaramillo, un abrazo, Leo, muchas gracias, y nos encontramos, mañana, muy temprano, porque así sea, domingo, se llega al final, del Tour, y ya, empezamos a sentir, el inicio, de los Juegos Olímpicos, 2024. Macedonio, 21 maravillosas madrugadas, y lo denomino así, porque, nos gusta lo que hacemos, y nos gusta estar al lado, de nuestros internautas, entonces, mañana, 7 de la mañana, disfrutaremos, el epílogo, del Tour de Francia. Muchísimas gracias, Leonardo Prieto Jaramillo, Macedonio, Valbuena Aldana, con la dirección general, de Gustavo Alberto, Sanina Larcón, el Tato, el Taquetake, desde la Perla del Otún, nuestro agradecimiento, a todos nuestros compañeros, a Edgar Humberto, López Rodríguez, Ramón Alberto, Maldonado Sánchez, Alberto Eloy Márquez García, al comandante, Alfredo Castro, el grupo de narradores, y comentaristas de América, con Oscar Mauricio, Quiñones Reyes, Daniel Arturo Quevedo Quevedo, Germán Delgado Mora, Mario Quijano, Leonardo Prieto Jaramillo, y todos nuestros compañeros, les decimos, muchísimas gracias, Macedonio, Valbuena Aldana, que tengan un feliz fin de semana, y nos encontramos mañana, en el cierre, del Tour de Francia, 2024. Gracias a todos. Esta es una producción nacional, e internacional de, Directo, y Sin Barrera. La historia del Tour de Francia, arranca en 1903, con la victoria, de un divinuto, desoyenador de origen italiano, si bien, Maurice Garín, nacido en el Valle de Aosta, ya tenía la nacionalidad francesa, cuando inauguró, el palmarés de la Gran Buclé, así, el verdadero pionero, en lo que a victorias italianas, en la Gran Buclé, se refiere, fue Octavio Botecchia, que dejó una huella indeleble, en la ronda gala, en homenaje a él, inicia el Tour de Francia, en territorio italiano. Todo listo. Florencia, el escenario elegido, para el comienzo, del 111 Tour de Francia, Niza, la meta final, por primera vez, en la historia, que el Tour termina, fuera de París, fuera de los Campos Elíseos, y terminará en Niza, directo y sin barrera, con amor infinito, por el ciclismo, palco deportivo, y es por noticias, en el Tour de Francia, 111, etapa por etapa, el comandante Castro, el champion, Ramón Alberto Maldonado, Alberto Eloy Márquez, el marquete de la bicicleta, Edgar Humberto López, Francisco, el Paco Lechuga, Macedonio Balbuena, Orlando Salazar, Oscar Quillones, Daniel Quevedo, Leonardo Prieto, Andrés Salín, dirección general, Gustavo, Gustavo, el Tando Salín, todo el recorrido, etapa por etapa, Tour de Francia, la vitrina más importante, del ciclismo en el mundo, vivamos, una nueva etapa, directo y sin barrera, pasión infinita por el ciclismo, aquí, detamos, además, el Druid 8 triunfo, tanca, se desple Tiger ha llamado a champion, unaryale, que para ellos, que puede答er, que pueda Peter Tolta Caló, que sacore,